bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez les voy a mostrar lo que pasa justamente ahí así que vamos de una vez que para el modo offline la neta es muy entretenido y más si juegas conectado con compañeros y amigos rápido muérense muérense bueno mientras ellos se encargan bueno lo que pasa aquí principalmente es como un modo horda donde tú con tus compañeros este lo que tienen que hacer es ver cuánto duran aquí como pueden ver van a llegar a oleadas y pues ahora sí que el objetivo es aquí sobrevivir hasta que te maten este es un modo muy bueno para el modo cuando por ejemplo este es online este se puede jugar con tus amigos y pues está entretenido el modo de juego hasta eso no está como que muy puesto al a la fuerza y esto es lo que más se le parecería pues al típico juego de plantas contra zombies no de cuidar un lugar en ese caso tu casa de los zombies y obviamente de cada oleada te llegan muchísimo más zombies por ejemplo ahorita me están llegando zombies normales conforme vaya avanzando esta horda me van a llegar capitanes cerebros este ay wey me vayan a llegar capitanes mortachos y por eso este este modo de juego lo pueden jugar tanto online como offline y es un como les podría decir no lo diría un este algo necesario pero pues le agrega variedad a lo que es el juego a ver vamos a ver cuánto podemos sobrevivir ven por ejemplo ya ahí me enviaron un capitán mortacho ay wey vamos a ver intentar durar un poco también este modo te sirve mucho para para conseguir monedas para comprar pegatinas vamos muérense muérense por ejemplo esa caja que dice ahorita que me acaba de mandar la tenemos que destruir para que nos den un aliado y nos puede ayudar como pueden ver nos dieron otra flor chile muérense muérense ya lleve la planta nivel 4 monedas este modo de juego es muy muy divertido y más cuando se juega con amigos échale 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 vengan vengan un diamante échale plantita y como pueden ver cada oleada nos dan un premio de monedas ahora vamos a plantarnos y hacer camping ahí viene desde hasta allá el wey ya uno muerto muérete muérete vamos por las por las monedas échale rápido 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 ahi wey hay wey bien bien vamos a ponernos una plantita para que nos cure acá otra cajita para que nos den apoyo rápido 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 esto nos dieron una rosa un diamante un diamante un diamante ay wey xD sí tío rápido 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 listo otra vez otra oleada completada y nos dan más monedas y bueno gente eso es lo que sería más bien lo que pasaría en esta área es básicamente un modo horda para que lo juegues ya sea en solitario con amigos esta es muy recomendable más cuando quieres conseguir monedas ya sea offline pero bueno gente voy a regresar a mi base para cortar el vídeo a ver si no me matan antes de llegar no vámonos y bueno gente eso es básicamente todo lo que pasa en ese lado es más es sólo solamente una horda para que puedas conseguir monedas y bueno gente espero les haya gustado este vídeo recuerden que si les gustó este vídeo regalme un me like compártelo con sus amigos y nos vemos en el próximo vídeo